¡A la paz de Dios! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal estáis? Espero que genial, espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, esto va a ser bastante corto, ¿de acuerdo? Seguimos muy poco a poco, ¿de acuerdo? Comentando todo lo que vemos de Reaper of Soul, todo lo que vemos del nuevo patch y esperemos que os sirva. Muy bien, vamos a hablar de dos cosas que hemos visto que, bueno, es importante saberlo. Tanto de los libros de secretos como de las pociones, ¿no? Como todos sabéis, las pociones ya han cambiado, es decir, ya no va por niveles. Creemos ahora, no lo tengo del todo claro, pero estoy casi al 99% seguro de que las pociones de vida ya son comunes para todos los niveles. Es decir, que a alguien de nivel 1 que empieza a jugar le caen las mismas pociones. Se restaura hasta un 60% de la vida. Eso, la verdad, creemos que es bastante útil porque, por ejemplo, antes no tenía, no tengo yo en la cabeza ahora el número al cual se, cuánta vida te regenerabas. Pero cuando tenías muchísima vida, como por ejemplo el caso de algunos bárbaros y etcétera, pues se centraba más en el robo de vida que en tener pociones. Porque, vamos, lo decimos desde la propia experiencia, nuestro compañero Checha, por ejemplo, tiene toneladas y toneladas de pociones en su alijo. Así que, vamos, que lo consideramos muy bien. La verdad, esto recupere el 60% de la vida ya es muy útil. Ahora probablemente sí las usaremos. Otra cosa son los libros secretos. No es tanto el libro en sí como lo que me importa, sino lo que pone un poquito ahí abajo en gris a la derecha. Vinculado a cuenta. Ya lo dijimos en otro vídeo. Los tomos se van a vincular a cuenta. Parece ser que, de momento, como estoy viendo, solo van a ser los libros secretos. Otra cosa importante que tengo que decir, aparte de esto, es que tenemos aquí una serie de materiales, de acuerdo, que ya lo hablaremos en otro vídeo, pero lo adelanto ya. Solo esta esencia parece que es sangre de Sidiru o un bone es hueso. Pero, vamos, la verdad es Sidiru. Bueno, hueso de Sidiru, no sé cuál es la traducción exacta. Pero parece ser que este material no lo he hecho, ya lo adelanto, no lo he hecho haciendo pedazos un arma ni nada. O sea, me ha caído. Es decir, y también sorprendentemente han caído lágrimas. Es decir, hay objetos que caen y además tienen una durabilidad. Lo que no sé es por qué tienen durabilidad. Porque, ah, bueno, sí, durabilidad tienen. Oye, pues ya es otra cosa que hay que averiguar. ¿Por qué tiene esto durabilidad? Bueno, ya podéis poner si queréis comentaros del vídeo lo que opináis, etc. Pero bueno, diciendo, estoy considerando con el vídeo sin irme mucho por las ramas. Este tipo de materiales, los libros se vinculan a cuenta. Los azufres parece ser que no. Las lágrimas indirecentes tampoco. Y las ensayas exquisitas, obviamente, tampoco. Pero este material raro que todavía no sé muy bien para lo que puede servir. Ahora voy a experimentar un poco y haré un vídeo próximamente para decir para qué puede servir. Pues sí se diga a cuenta, ¿de acuerdo? Seguramente será como la esencia esa, como la esencia no. Como los bloques esos dorados que nos tiraban en... Que nos siguen tirando, de hecho, en Diablo 3. Espero, la verdad, que empiece a servir para algo porque los tengo casi de adorno. Bueno, chicos, pues esto es todo. Yo, la verdad, espero que os haya servido, que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? ¡Hasta la próxima!